se tiró un garrobo si no se tiró para el agua el garrobo esto es un espino, pero yo subí unos vídeos donde se tiraban un puente con el río crecido y yo le digo a la gente basta con pegar en una rama y ya valió bueno yo si voy a comer, ya se está mojando la lente la gente quería ver qué pasaba cuando llovía que si que hacíamos cuando y es que es de cigarras el agua? es que es de cigarras el agua? creo que sí que es eso? Kuzuko Kuzuko está vos? Kuzuko no para ser está hondo como es la misión del Kuzuko siempre está hoy voy a ver si salgo yo hoy se nubló otra vez si va a estar el clima a bajar mangos dice voy a pegar a ver si lo de florón que grandes matas estas viejo que grandes matas estas viejo y mango te digo de que son? hay aportemos pero es que este volado es muy alto viejo este es muy alto es para la tierra y que? el que? el que? oye pero y es del guineo normal? si es del guineo normal? de los que llevaban los muchachos de la moto? no lo vi manzano? si oye pero es que el manzano es rico mire man ah chequeale William me regalo me regalo uno de manzano mire es de que Leo? es de que Leo? es de que el manzano ah esta el racimo allá esta el racimo allá estan pero no estan buenos no y de ellos es la plantacion si de ellos aqui se caen vean el mismo botado que hijo de puya aqui estan los otros los que se han caído es aqui hay puya porque se desperdician se caen las matas lástima que este perro anda lomeando esos racimos de majoncho mire en la casa los comemos nosotros como el plátano se hace frito bien rico mire este como se cayó aqui pero este tipo es menso mire 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 esta raya doblado que esa se cayó la mata y la arrancada y la volaron ahí y quedó trabado el racimo donde donde lástima va a ser perdidicia no es la finca de mario esta también jajaja yo veo que mario ve los videos si si pero miren un ratito que salio el sol mejor que no hubiera salido el sol babosa y mejor que no hubiera salido el sol dice la voz ah por la voz mejor que no hubiera salido ya va a ser recuerdito que le jaló a caba a la mera testera jajaja 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 la sombra por qué ? DR. jajaja ¡Voy allá! ¡Bastán! Cortando yuca, ¿no? ¿Voy? Miren, el mal clima, nos está arruinando la grabación. Pero vamos a seguir hasta donde se pueda. Vamos a buscar un lugar donde estén... Donde podemos buscar piedra. Sí, porque son piedras. Hay camino ahí. Sí. Se tiró un garrobo. El garrobo. Es un espinero. El garrobo. Voy a cambiar batería entonces. No hombre, estoy pasando yo muy de este palo de tiro. Es de ir con calma entonces y en grupo. Mediano. Mediano. En Charancá, ¿cuáles? Bueno, en Charancá, ¿cuáles? Bueno, en Charancá. Por aquí se tiró. Estaba chulo también. Muy bien. ¿Le gusta la yuca cruz, no? No, 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 no. Bueno, no, no, no. jajajajajaj solo probemos que repartan como dice que si hay de robas Mientras yo cambiaba la batería, sacudieron un vejujo y se tiró otro garrobo. Y como que viene de gente bastante a vallar. Sí, eso es donde se pierde la gente. Esa es la bocana, el trajo donde nos íbamos cambiejando. ¿O el otro? No. ¿O el otro? ¿Y que van a hacer con la chucha? ¿Usted cree que nos va a pasar aquí? Bien. La gente quería ver que pasaba cuando llovía. Que si que hacíamos cuando llovía. ¿Hasta el hambre le va uno William? ¿Cuando llueve? Es que va a estar llovizando. Miren. Estamos a la orilla de Lempa mientras llueve. Tiene que comer para amoste. Bien. 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 Estoy pegado ahorita con lo que he grabado. Un poquito más de una hora he grabado. Rebuscando me podría poner portadas así de del río y cosas así. Sí. Pero ahorita... Tres videos prácticamente. Si alcanzo les tiro a los cuatro. Ya. Estos cucharones... Se quejaron. ¿Y qué le pasó? ¿Le entró agua? No. Es que van de cuerpo a los cucharones. Sí. ¿Y esos son todos los que quedan, Modesto? ¿Ah? ¿Esos son todos los que quedan? Sí. 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 Y yo como yo no he comido nada. Libra y media. Todavía yo no he comido. Libra y media. Compramos, va. Me dejan un par ahí. Me dejan un par ahí. Me dejan un par. Voy a comer. No. Es que estaba bajando el cumbo. Bueno, ahí lo fui a comprar pues. Sí, ya sé. Ajá. Es menos de aquí. Si llegan arriba los capaces. Todos venían calientes. No había escurrido la manteca todavía. Eso, eh. Todavía estaban calientes. Es que estaba por todo. Esto es ligerita. Estas ligeritas. Más que no salga un par. Más el verde. Mira. Cuando se pone así, los videos si llaman la atención tirando la atarraya. Así sigue. Andar chimboleando. Es así como acá está onda. Sí, está onda. Aquí está onda. Ah, está onda. Ah, está onda. Ah, no hombre. Aquí se ve que ahí está haciendo molinos. no le toco fondo ahí se tira y se lo cruza este es un chimbolo para nada pero yo subí unos vídeos donde se tiraban un puente con el río crecido yo le digo a la gente basta con pegar en una rama y ya valió bueno yo si voy a comer ya se está mojando la lente no 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 hasta se ve el rastro por un lado fíjense que tal vez no nos ha ido bien en la cacería podemos tragar rojo porque ni se le puede llamar cacería pero este ejercicio nos hace bien a todos creo yo estamos muy gordos qué pasó barbas hay garrobo qué pasó barbas hay algo hay algo tiene dudas tiene dudas y el carro pero con el celular se puede allá está el punto en la rama en la rama durecesa pero sería muy chiquito si fuera garrobo es que pasa que en la rama durecesa es guapuia si cae rebalzado está allá abajo pues yo creo si es para el mismo lado va a dar uno no se iba a la calle es como suenan esas piedras esa crema que se comió le hizo daño te da cuidado te da cuidado modesto aquí si está horrible es tierra y piedra suelta miren que tiene que fianzar cada paso es lo que yo digo es fianzar el paso si no lo hubiera hecho a luz con todo y piedra esta es la serie narraigosa me la problemña es un beato corto todchedo fueron bajas y hasta nos van a haber cacerías en las que no nos vaya tan bien que se diga ustedes lo saben por ejemplo hoy yo creo que el principal culpable es el clima los bichos son buenos para garroviar pero así como está el clima no, no salen esos garrobos deben estar desesperados por sol gracias tiene agua la quebrada aquí es bastante cangrejo